Ok gente, se está estrenando ahora mismo Marcia Neque, Lajoaki, bandido, llama el tema, no me lo puedo creer. Que junte este, eh. Que junte Chile y Argentina en la casa, no me lo puedo creer. Ay bueno, 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 bueno. No me gusta la música del estreno, la detesto. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Cuidado, eh. Cuidado. Gente, suscríbanse en el canal, dejen un pedazo de like y a disfrutar esto. Ah, brr, brr, tomando guaque, guaque, traiga alcohol, después modelar baby doll. Al otro día unos jarajes, no me gusta el tramador. Somos todos de menores, en Argentina, en Ayadida, ahí es Chile, Wishi, Luis, está mi tío. Con miñero, consumiendo lo que te haga felices. Aunque vivir no quise, vivo como quise. El que quiera, quiera que avise, coronando todos los países. Y la cabra después del boliche, quieren que las chiches. Si lo metemos lo que te hago en la nariz, fumando marí, mejor no te marí. Si me calientas, mejor que te preparí. Aprovechemos que mañana, ya sabe si vos te morís. Yo estoy bandido, y tú me bandida. Besado bien Marzaneque, eh. Bueno, Marzaneque empezó con todo, eh. Marzaneque empezó con ese flow que me gusta. Vamos a ver la Juáqui ahora. Marzaneque ya la rompió. Marzaneque ya la rompió. ¿Es de boca? ¿Marzaneque es de boca? Ah, yo soy de River. No, no, que vos que tienes las cuatro no me voy a poder. ¿Quiere que me enfoque? Estoy sonando en los barrios, en los bloques. Esos ojitos tuyos piden que yo me quedo. Quiero salir de la calle, la calle no se me sale. Si soy bandida es porque yo soy así loquillo. Yo estoy bandido, y tú me bandida, como pista la dejo partida. Esa naca como droga son adictiva y la quiero consumir par de veces seguidas. La chanteo, viola, yo soy alta guacha. Le mando el picanteo, bellaqueo, billeteo, guayeteo, te lo creo, si te veo, te perreo. En la calle o en la disco, papi, te veo, te perreo. Atrevida, gatas, hasta que se banca tu fronteo, billeteo, guayeteo, si te veo, te perreo. Me hace muy familiar ese flow. La chaqueo. Bueno, cualquiera, pero me suena familiar. Me suena conocido. Está muy bueno. No me lo puedo creer la voz que tiene la Joaquin, no me lo puedo creer. No, la rompieron, la rompieron, la rompieron, la rompieron. Bueno gente, espero que les haya encantado la reacción. Suscríbanse al canal. Muchas gracias por todo el apoyo. Ahí la gente de Chile. Y nada gente, la rompió Marzaneke, la rompió la Joaquin. Un bruto temón, la verdad. Un bruto junte. Así que nada gente, nos vemos en la próxima. Yo soy Nanoman y me despido. Bye bye.